Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sirena, alegría Amor, amor, amor Amor, amor, amor Aunque cada vez van a parar, es donde me puedo expresar Aunque no se vaya, aunque mi voz estará Me llevo de tu mano De una manera de decirte que yo de una manera hermosa Yo quiero ir diciendo Música romántica y no más música Llenante de besos Música romántica Si me deseas el amor Y si llena de cintura el alma Melodía de amor Música romántica y no más música romántica